La vida me mueve por su amor, en mi su cuerpo Para aliviar a mi corazón, y por elante No quisiera que, traer de la luna, por elante De la muerte, porque ya me caeré Y cerca de un día lo conseguiré Y escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque tragué mi corazón La mujer que quiero yo Escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Porque tragué mi corazón La mujer que quiero yo Y yo me muevo por su amor En mi su cuerpo Para aliviar a mi corazón No quisiera que, traer de la luna, por elante De la muerte, porque ya me caeré De la muerte, porque ya me caeré Y cerca de un día lo conseguiré Y escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Con periódelo Y ocúchame, compréndelo Y escúchame, compréndelo Y escúchame, compréndelo Es imposible nuestro amor Que tragué mi corazón No hay un son de fiestas en eso, eh ¡Palao San Jordi, tío! ¡Palao San Jordi! Bueno, dejados con el concurso. En la CFD hay TDP por dos euros. ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Esta! ¡Que vamos justos! ¡Palao San Jordi!